¡Muchas gracias! Pues ya tenemos a todos los participantes del Reto Bordón 2016 edición Gijón. Ahora todo está en tus manos. ¿Por qué? Porque tú decides cuál es el pincho ganador. Simplemente tienes que entrar en rutabordón.com barra reto y elegir tu pincho favorito. Vota por él y entrarás en el sorteo de nuestros cuatro premios, que son tres lotes de vino Rioja Bordón y una Eno Experiencia, que consiste en una visita a bodegas francoespañolas, más una cena, más una noche de té. ¡Venga, anímate y participa! ¡Gracias!